Pero es un muy buenos días con Marcelo, el día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana de lo que pasó en el mundo, las economías, para que podamos entender toda esta dinámica, esta semana seguimos entrando a la guerra mundial 3, parece, también tenemos unas malas noticias a través de la inflación y también unas noticias interesantes en el cripto, vamos a arrancar. La noticia que afectó más que todos los mercados y todo el mundo fue esa situación en Israel, eso obviamente empezó a afectar todas las bolsas, las noticias, todo lo que está pasando y también tenemos una situación donde esta guerra se puede escalar mucho más, porque ahora el plan de Israel después de los terroristas entraron y mataron personas inocentes es entrar a Gaza y eso puede abrir, vamos a decir, un contraataque de las otras personas en el Medio Oriente y ya empezaron a recibir cohetes y ataques desde el norte también, entonces parece que eso va a seguir escalando y acuérdate de lo que dice la Biblia, que cuando empiezan, primero cuando empiezan a construir el templo en Israel, eso es el inicio del fin y otra cosa que dice es que cuando el río Ufratis se seca, eso va a permitir que las guerras del este, los reyes del este, como dice la Biblia, van a atacar a Israel y eso parece que está pasando también, esos Irán, China, Rusia, por ejemplo, las bolsas en Estados Unidos generalmente negativos, el Dow fue el único positivo en .11%, el de Canadá si subió bastante, casi .1.40%, el precio del consumidor en Estados Unidos, que acuérdate es uno de los números, sino el número más importante a través de la economía de Estados Unidos por el tema de que el gasto del consumidor es casi 70% de la economía, actualmente fue más alto de lo esperado, el precio de la producción es el índice del precio de la producción, que básicamente es un índice que mide el costo de la producción de los costos y de las cosas como los servicios y las cosas que uno produce como cosas físicas, subió .5% también más alto de lo esperado, esto es una mala noticia porque si la inflación es más alta de lo esperado, según los analistas, lo que pasa es que el FED, que es el Banco Central en Estados Unidos, puede dejar los intereses mucho más altos por más tiempo o seguir subiendo los intereses y como el gasto del consumidor es 70% de la economía, eso puede afectar de una manera muy negativa la economía más grande todavía del mundo de Estados Unidos y el resto del mundo también. Una cosa que me pareció muy interesante, voy a poner como unas cositas más importantes en el principio, el Departamento de la Salud que se llama el CDC en Estados Unidos, quitó el... básicamente terminó las tarjetas de las cositas del brazo, si ustedes me entienden cuándo es yo digo eso, a mí me parece muy interesante... ¿Dónde está mi bondocito? No sé si ustedes se acuerdan, ni podías ir a ir a comer algo, ni entrar a una tienda sin tener esa tarjeta, eso es lo que nos aproxima en el futuro y ahora como que nada pasó, como que ya se terminó, o sea, ojo con lo que hicieron, acuérdate y ahora también algo que me pareció muy interesante es que este mismo departamento, que yo lo puse aquí en las noticias políticas, ellos admitieron que la cosita del brazo de la pandemia actualmente sube el porcentaje o el chance de miocardis, que es básicamente un ataque del corazón, por 13.200%. Entonces, ustedes saben cómo yo pienso de eso, ojalá no lo tomaron, porque yo creo que más largo plazo va a ser mucho peor para las personas. Si comes comida rápida en Estados Unidos, tengo muy malas noticias, encontraron anticonceptivos de animales y también antibióticos dentro de la carne de las tiendas de los 10 más grandes de comidas rápidas y en las lunches, en español es almuerzos de los niños, actualmente consiguieron 95% de todos los almuerzos tienen lo que se llama glyphosate, que es un pesticidio que actualmente causa cáncer y 74% de los almuerzos de los niños en las escuelas tienen por lo menos un pesticidio que es muy malo para los seres humanos. Noticias internacionales, mercado de Europa generalmente mezclado con Turquía más negativo que todos, 4%, más de 4%. Latinoamérica, la bolsa mexicana bajó 0.58%, la Bovespa de Brasil subió 1.38%, la bolsa del país casi comunista de Chile subió 2.09%. Aquí les enseño el millonete. Permiso momentico, mi millón. La república casi comunista, casi capitalista de Argentina subió casi 21% que se disparó, seguramente son las noticias de las políticas de lo que está pasando allá y el Medio Oriente y África generalmente mezclados y en el Oriente Oriente, el Nikkei de Japón fue el más positivo que todos. Bitcoin y los criptos tenemos, no sé si ustedes se acuerdan, la ex novia de este CEO Sam Bankman Freed, que es el señor que era el CEO de la segunda bolsa de cripto más grande de todo el mundo, que fracasó y se fue en bancarrota. Ella ahora está diciendo que él la dirigió a ella para cometir crímenes, o sea, para romper la ley a través de la bolsa. Hay un ETF ahora que van a aprobar para el Bitcoin. Tiene 90% chance de que se va a aprobar ahora que el gobierno de Estados Unidos no va a apelar un caso que fue contra ellos, que básicamente pueden permitir esas cosas en la bolsa. Un índice es básicamente, piénsalo como un derivado, es como un lugar donde tú puedes invertir en Bitcoin, que no sea en Bitcoin, sino en un lugar, vamos a decir, más seguro. Esa es la forma más simple de explicarlo. Otro broker de cripto está parando los retiros, uno que se llama Genesis. Yo actualmente entré a buscar la lista de los criptos más grandes de cripto y ellos ni estaban en los primeros 50. Entonces, afuera de que no son tan grandes e importantes, si hay una situación donde hemos visto en el mercado de cripto, es cierto que ellos, pasa mucho que ellos limitan los retiros. Ferrari empieza a aceptar cripto para los pagos de los carros y Bitcoin para la semana bajó un pelín 4% con esta situación en Israel. Está en 26,892. Acuérdate que cuando yo saco el número al final de la semana, ya cuando ustedes ven el video el domingo, puede ser muy diferente por el tema de la volatilidad. Commodities, el oro, la plata, el petróleo, también todos se dispararon por esta situación en el Medio Oriente. Como les comenté, hay una probabilidad mucho más alto que esto se puede escalar mucho más grave. Yo creo que sí hay una posibilidad alta que esto va a pasar por el tema de que ahora parece que Israel piensa que puede ser lo que le da la gana, no importa las leyes y los crímenes y esas cosas, pero el problema es que no importa lo que hace Palestina o Gaza contra Israel, si Israel hace cualquier cosa contra Gaza, ahí ya se montan toda la comunidad musulmán, que obviamente ellos están completamente cubiertos en esos países, muchos que dicen que quieren destruir a Israel. El petróleo subió bastante. Si tenemos esta situación en el Medio Oriente, obviamente hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Irán y otros países ahora pueden afectar el tema de los barcos y los envíos del petróleo. Por eso el petróleo subió en Estados Unidos casi 6% a 87.59 y el Brent Keyless Internacional subió más de 7% a 90.89. Una cosa también que me parece muy interesante que pasó, que aquí tiene que entrar conspiracía, Marcelo. Había una negociación entre Árabe Saudita e Israel para tener un acuerdo de paz y por fin el reinado de Árabe Saudita a admitir o aceptar que Israel existe, porque nunca lo han hecho. Pero ahora que esto pasó, ahora pausaron esos acuerdos y ahora Irán y Árabe Saudita están empezando a hablar cuando ellos siempre han estado en guerra porque son como dos tipos diferentes de musulmanes. Muy resumido, pero está jodido la cosa. Oro y la plata, ya cuando se dieron cuenta que empezaron a una actividad, vamos a decir, militar en el norte de Israel con unos cohetes que ellos estaban mandando a Lebanon y otros lugares, ya se empezó a entender que esto iba a ser una guerra mucho más grande y se puede escalar mucho más rápido. Por eso el oro subió más de 5% a 1933 y la plata subió más de 5% a 22 dólares con 84 centavos. Financieras y banqueras, la deuda en Estados Unidos está subiendo 1.2 billones de dólares por hora. Esto no se puede mantener de esta manera. Una de las cosas que fue muy interesante es 40% de todo el dinero que se ha imprimido en Estados Unidos, que se ha creado, se creyó en los últimos 3 años, incluyendo lo del COVID. Y parece ahora con estas guerras que mira qué milagro que ahora no hablan de Ucrania, ¿cierto? Ahora ya tienen su guerra donde pueden hacer dinero en Israel, entonces ya no necesitan Ucrania, ya vas a ver que todo eso va a parar. Me parece muy curioso que ahora qué va a pasar con el tema de la deuda de Estados Unidos porque ya está a un nivel que no se puede soportar y ahora si se sigue escalando esta guerra en Israel, esto va a seguir subiendo mucho más rápido todavía. 75 mil personas que tienen casas en Canadá ahora están esperando unas noticias para poder renovar la hipoteca. En Canadá ellos solo pueden tomar una hipoteca de 5 años donde lo tienen que renovar, mientras que en Estados Unidos sacan hipotecas de 30 años que muchas veces tienen interés fijos. Y acuérdate que muchas personas que tienen un interés de 2% y ahora subió a 7%, se les puede doblar o triplicar el pago del mes. Y esto es la misma situación donde tenemos la presión en el consumidor por el subida de los costos y la inflación siguiendo de subir. Si Estados Unidos es casi 70% la economía de gasto del consumidor, no sé el dato exactamente de Canadá, pero debería estar más de 50%, que obviamente Canadá afuera de que no es una gran economía globalmente, vamos a decir, porque está pegado más a Estados Unidos que todo, todavía es, si no me equivoco, el número 9 o 10 más grande del mundo, o sea, afecta bastante. El shekel, que es la moneda de Israel, llegó a su nivel más bajo desde 2016 contra el dólar. El Banco Central de Israel anunció que ellos iban a vender un poquito de las reservas extranjeras que ellos tienen, o sea, las reservas que tiene el Banco Central de ellos y la inflación en Europa bajó a 4.3%, que no ha sido ese nivel desde octubre 2021. Noticias políticas, otra cosita que me pareció muy interesante es que los seguros de vida en Estados Unidos, si usted ha tomado mucho de las cositas del brazo de la pandemia, actualmente no te van a permitir tener el seguro de vida, imagínate eso. los ataques contra mujeres de Nueva York, la ciudad comunista de Nueva York ha subido 41% en los últimos cuatro años, también en la ciudad de Washington, D.C., que es del distrito de Colombia, la capital de Estados Unidos, se ha disparado 111% los robos de los carros en los primeros 10 meses de 2023, otra república comunista de otra ciudad que se maneja de esa manera y eso es lo que ellos quieren, no es como los países o las ciudades de Latinoamérica y muchas veces en España también que ellos quieren que te preocupes tanto, con tanto miedo en la calle que no tienes tiempo para preocuparte de qué está pasando con el país o cómo progresar, eso es lo que quiere la izquierda, incluso yo vi un video de Petro hablando de que si ellos, estoy resumiendo esto, pero sí lo dijo porque yo lo vi, que si las personas suben a la clase media o suben a la clase más alta no van a seguir votando por la izquierda, entonces eso me hace entender que muchos de estos comunistas como Petro lo que quieren es seguir en la pobreza, mira Argentina, mira Venezuela, mira Cuba, por ejemplo, porque así siguen votando por la izquierda, así ves cómo funciona, al final del día como yo les he comentado muchas veces no es derecha a la izquierda, los dos son corruptos, en mi opinión, los dos están manejando el carro a un choque, solo que uno maneja más rápido que el otro, pero aprende el trading, aprende, tenga su propio negocio, disfruta un poquito de la vida porque lo que dice el Conspirecía Marcelo, han visto muchos de ustedes que actualmente pasa, entonces ojalá sea incorrecto, pero no creo que soy. Robert F. Kennedy Jr., que es el uno de los candidatos para la presidencia en Estados Unidos que era del partido demócrata, o sea de la izquierda, decidió entrar a la independiente por toda la corrupción y todo lo que está pasando en el partido demócrata y también una de las cosas muy interesantes de lo que pasó en Israel es que en la administración de Biden, el presidente, permiso le dio a Hamas, que son el grupo terrorista de Palestina, 75 millones de dólares en octubre, sabiendo, sabiendo que estaban planeando estos ataques que acaban de pasar en Israel. Noticias económicas del Reino Unido, las ventas de las tiendas subieron 2.7%, más alto del año pasado, pero abajo del promedio de los últimos 12 meses y ya les comenté sobre los dólares imprimidos. Noticias corporativas, Apple, que ustedes saben, Apple, el CEO Tim Cook vendió más acciones en este momento que en los últimos dos años. Vendió 41 millones de dólares de acciones, 511 mil acciones, todavía tiene un poquito más de 3 millones de acciones y también habían otros ejecutivos también que están vendiendo las acciones. Siempre les digo, ojo con lo que hacen, no con lo que dicen, porque será en este momento que los ejecutivos de Apple están vendiendo las acciones. ¿Será que algo más serio va a venir ahorita con la economía y las acciones en general? Bancos más grandes en Estados Unidos están cerrando más de 3 mil sucursales en todo el país, más de 50 para Bank of America, que es el segundo banco más grande de todo el país. Pepsi, la compañía de los tragos y las comidas de chatarra, subió casi 2% después de que llegó a su nivel más bajo en los últimos 16 meses. Eso tiene que ver que reportaron que el ingreso bruto para la compañía subió casi 7% y los precios en promedio subieron 11% en el mismo periodo. Samsung, la compañía electrónica, ellos están esperando una caída de 78% de la ganancia operacional, afuera de que las acciones de ellos todavía subieron el tercer trimestre y LDMH, que es la compañía más grande de lujo en el mundo, es de Louis Vuitton y Hermes y todas esas marcas muy grandes, muy caras. Ellos están empezando a reportar un crecimiento más despacio de lo esperado, especialmente en los primeros nueve meses de 2023 y ellos todavía ganaron casi 21 millones, 21 billones de dólares. O sea, resumiendo, conectando los puntos, si la compañía más grande de lujo en el mundo están empezando a ver una caída en las ventas, significa que el consumidor no va bien. Si ves cómo funcionan, o sea, algo que les enseña que actualmente no está bien la economía. Tesla, ellos están construyendo una nueva almacén en China que va a ser uno de los más grandes de todo el país. Ellos tienen ya casi 300 tiendas en China. El regulador del Reino Unido por fin le dio la aprobación a Microsoft para poder comprar la compañía de los juegos que se llama Activision Blizzard por 69 billones de dólares. Ya ahora pueden seguir con la compra ya que habían unas preocupaciones de los reguladores de Estados Unidos, de Europa y también del Reino Unido, pero ya les dieron la luz verde. Y en tecnología, no sé si ustedes han visto el nuevo lugar de conciertos que se llama The Sphere, que eso en inglés se llama como el círculo. No es un círculo perfecto, pero es como algo así. Ellos básicamente construyeron este lugar de evento que tienen como 23 mil luces enfrente y me imagino como un tubo levantado y cuando tú estás ahí sentado ellos pueden cambiar el escenario del concierto y se ve, puedes estar en las nubes o en Marte. Es algo que me parece espectacular que los deberían ver. Amazon va a empezar a lanzar unos satélites en el espacio para poder ofrecer Internet, para poder competir con SpaceX. Ese es el primer paso que ellos van a hacer para poder asegurar que pasan todas las pruebas. Después van a subir más de mil satélites para poder ofrecer el mismo servicio. SpaceX empezó con el Internet en 2019 y el ministro de Energía de Árabe Saudita y dijeron que ellos van a instalar el primer tren de hidrógeno en todo el Medio Oriente. En este momento lugares como Dubai y Árabe Saudita están avanzando mucho con el tema de la tecnología y también con el turismo. Ellos lo que quieren hacer es cambiar la economía para no tener que contar tanto con el petróleo para poder contar en otras cosas porque eventualmente sí les va a acabar el petróleo. Noticias internacionales ya cubrimos los ataques terroristas de Israel. Dos mil personas mínimo han muerto en Afganistán el sábado después de que un terremoto muy fuerte llegó en 6.3. Italia está empezando a planear unas evacuaciones masivas en el supervolcano que ellos tienen en donde se llama Campi Flegri cerca de Nápoli que han tenido más de mil cien terremotos y también hay otro tubo de gas que va desde Finlandia a Estonia en el mar del Báltico Báltico creo que se dice que el gobierno de Finlandia dice que puede ser un ataque de alguien porque no entienden por qué se dañó el tubo de gas y al final estaban tratando de crear o cambiar la constitución en Australia esos comunistas allá esa es otra república comunista para poder crear un nuevo departamento del gobierno que le entre comillas representa a las personas indígenas y 60% del país dijo que no no quieren cambios comunistas esas son las noticias de esta semana déjame saber si tienen preguntas no olviden suscribirse aquí en el canal y nos vemos en la próxima chao chau chau